Buenos días chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al garaje de Alvarito, vuestro canal. Pues hoy es un día diferente, como veis no llevo la Zontes 310M que como os he explicado en el vídeo, pues al final ahora mismo estamos en un momento bastante triste, frustrante y rabioso donde estamos esperando que llegue la pieza del tubo de escape para yo poder recoger mi moto y poder usarla, así que me toca usar esta SH125 con casi 59.000 kilómetros que se está aportando como nunca y el día de hoy es un día también bastante divertido porque vamos a probar una de esas motos que me planteé cuando fui a comprar la Zontes, pero por un tema de presupuesto no me pude permitir, quiero probar esa moto y ver qué tal es, así que primero vamos a echar gasolina que vamos bastante justitos. Tiene un depósito en torno a los 170-180 kilómetros y como tengo que ir a Barcelona a recoger la moto para probarla prefiero ir sobrado de gasolina en este caso, así que vamos al lío. Pues lo dicho, hoy probaremos una de esas motos que yo me planteé cuando compré la la Zontes, como veis es de la marca Honda y yo voy a dar mi opinión desde el punto de vista de una persona que es usuario de motos, en ningún caso es un experto en mecánica ni en motos, bueno voy a dar mi opinión como usuario, como persona que le gustan las motos, como persona que ha usado bastante la moto estos últimos años y bueno pues al final va a estar muy bien el vídeo porque yo creo que vamos a comparar una moto como la Zontes de 4.700 euros más o menos me costó a mí a una moto como la Honda que está muy cerca de los 7.000 euros, entonces al final como mi madre siempre dice nadie te da duros a pesetas ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que al final si la Zontes vale 4.700 y la Honda vale casi 7.000 euros será por algo, no será porque los de los de Zontes se han inventado la pólvora ni porque los de Honda pues se han subido a la parra y están poniendo unos precios que no, que no toca pues no, algo tiene que tener esa moto, vamos es una moto que desde el primer día que la vi me encantó pero como digo a nivel de de presupuesto pues no me la podía permitir y decidí comprar otra otra moto que a día de hoy no es que haya sido un fracaso la Zontes pero que ha dado problemas. El mejor día como podéis ver para hacer una ruta en moto porque llevamos unos días que no sé en vuestras ciudades pero aquí en Barcelona hemos pasado casi del verano al invierno casi sin pasar por el otoño y un viento que hoy por suerte relajado bastante y podemos vamos a poder hacer este vídeo porque ayer hacía un viento criminal que dije si hay este viento no vamos a poder grabar ni un hola como estáis, pues por suerte ha bajado un poco el viento aunque irá subiendo a lo largo de la mañana lo que es la velocidad del viento pero yo creo que nos va a respetar lo suficiente como va a poder hacer este vídeo antes también por la mañana empezaba a chispear, ahora de momento no llueve así que parece que se ha puesto todo en orden para que podamos hacer esta prueba, este vídeo y os pueda enseñar esta moto que lo mismo algún día me tendré que comprar si la Zontes no se acaba de arreglar y no me da ninguna solución o quedará como la moto que debería haberme comprado y no me compré por una diferencia de 2.000 euros que lo siento pero no es poco dinero y aquí vamos con la sh 125 59.000 kilómetros que para ser una moto son bastantes kilómetros no ha dado ningún problema en estos casi 10 años que tiene que tiene la moto que es de 2014 o sea que está a punto de cumplir año que viene ya los 10 años y creo que también haré un vídeo de ella porque se merece un homenaje que siempre ha estado cuando he tenido un problema es decir cuando vendí mi última moto 125 y tuve que esperar a sacarme el carnet y comprarme la Zontes esta fue la moto que me llevó y me trajo del trabajo cada día sin ningún problema y ahora que la Zontes ha dado un problema de tubo de escape y que no sabemos fecha de reparación y fecha de volver a tener la moto a punto pues aquí está la sh a sus 70 75 kilómetros por hora tampoco la quiero escuchar mucho más de 80 90 o porque tiene que seguir funcionando tiene que seguir haciendo kilómetros y me tiene que seguir llevando al trabajo a casa hacer recados o hasta recoger una moto para probar así que sh pórtate bien que te necesitamos vamos a tope y como os explicaba en el vídeo de fontes pues bueno al final está la moto está parada hasta que la fábrica de fontes la pieza o la fabrique o la haga y fontes españa me la quiera mandar a fontes barcelona y fontes barcelona la pueda mandar al taller donde tengo la moto pues en ese momento podremos probar si el problema está en el tubo de escape en estas células que os decía y entonces solucionar el problema y volver a utilizar la moto porque lo siento a mí esa moto me encantó desde el primer momento que la que la utilice por eso pero bueno la vida es así de la vida hay que seguir a veces también se aprende más de no de los fracasos sino de los problemas que de los éxitos así que en este caso pues bueno disfrutamos la fontes durante este viaje en francia de casi 1500 kilómetros y ahora toca pues ser paciente esperar rezar y darle este homenaje a la sh 125 así que nada chavales espero que este vídeo os guste vamos a recoger la adv tres y medio nos vamos a dar una voltecita por la montaña por el tibidabo y por valvidriera y molins que es una carretera preciosa que seguramente hay motos por ahí y dar nuestra opinión hacer nuestra review si me gusta y va bien pues lo diré y si no me gusta y no va como yo pensaba que tenía que ir pues también lo diré al final este vídeo ni mucho menos estaba patrocinado simplemente me parecía bueno para el canal traer contenido de este tipo así que nada chavales ahora os enseño como como es la moto y a ver y espero que os guste tanto como a mí encima de ella chavales ya estamos con la dv 3 y medio y las primeras impresiones con esta moto son muy buenas o sea no es broma la primera sensación es que estás en una moto súper alta súper grande de potencia de una cilindrada muy alta porque no veis el cuadro o la forma que es parece que vas como muy alto y luego la moto por fuera luego lo enseñaré no es tan 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 grande pero la sensación es de boom sabes de parezco nico redmi 5 con su famosa primera transa pero es que la sensación es así la sensación es bastante bastante heavy a nivel a nivel altura porque es que parece que vas muy alto seguramente más alto de lo que realmente esa sensación es mayor que la realidad pero ostras según me sentado digo uff parece que como es así un poco no no trial pero así como un poco de de montaña a la moto hace que tengas esa sensación desde el primer momento o sea ya tengo ya tengo bastantes diferencias comparación con la con la zontes la zona es cuando te subes es un poco alta pero es más scooter de ciudad esta es más scooter pero a la vez es es para off road o sea yo no sé a nivel de a nivel de off road nunca lo he probado yo una moto a nivel usarlo por arena pero ojo ojo que no lo vamos a probar porque no esa no es la idea de la ruta de hoy pero tienes esa sensación de decir joder te puedes meter por donde quieras y como quieras me gusta la posición no es la más cómoda porque sí que es verdad que las piernas como podéis ver están muy arriba puedes poner los pies más hacia adelante y todo tanto no es no se te suben las piernas las rodillas no se te ponen tan a la altura de la cadera pero sí que es una posición alta y como digo la moto no es tan alta y también me gusta que la moto sólo pesa 186 kilos lo cual eso hace que la moto sea bastante manejable que con sus 29 caballos de potencia no tienes ningún tipo de problema así que estamos aquí en en valvidrera ya vende unas imágenes de barcelona preciosas ha empezado a llover y por suerte ha parado así que espero que nos va a respetar bastante el tiempo para poder disfrutar esta adv 3 y medio que como digo desde el momento que me he sentado me ha gustado mucho respuesta del motor la verdad la que me esperaba por parte de por parte de honda creo que a nivel de punta creo no soy experto como como he dicho antes pero creo que a nivel de velocidad y de punta creo que tiene esos cinco caballos de más que tiene la la zontes 310 hace que ese primer punto de gas lo de más fuerte la la zontes como nos gusta venir aquí al tibidabo es que verdad que la carretera está que tiene aquí de subida si tenemos suerte no encontramos excesivos ciclistas es muy bonita ahí la torre de coisarola al lado el tibidabo y nosotros vamos a ir hasta arriba del todo y luego nos vamos a ir dirección dirección molins me sorprende a nivel de consumo indica aquí la pantalla que tiene un consumo de 4 litros también te indica el voltaje de la batería para que puedas ir controlándolo y a nivel de gasolina pues llevamos casi un cuarto de depósito o sea que nos tendría que dar de sobra para la ruta que vamos a hacer hoy sábado también me sorprende que la honda creo que lo que ha hecho es ha sido total el éxito de la xadv siete y medio que eso tiene que ser una locura que ha dicho vamos a hacer la hermana pequeña de la xadv siete y medio y yo creo que en este momento es un acierto total porque tienes no he probado la siete y medio si alguno lo ha probado que por favor dejo comentarios qué tal es esa moto pero me puedo imaginar que es esta moto por dos o por tres pero que creo que el objetivo de honda era intentar reproducir esas sensaciones en esa moto más off-road para gente que la necesita para hacer off-road rutas o para ir a la oficina en tu día a día de lunes a viernes y el fin de semana poder escaparte a la montaña hacer una ruta lo que haga lo que haga falta pero creo que con esto lo han conseguido la estética es muy bonita luego la enseñaré por por fuera pero esta pantalla aquí central con el parabrisas delantero que tiene cuatro posiciones que se puede mover de manera manual también tiene el cubre puños que esto para invierno es una maravilla entrego también está hecho para para los routos por si te cae una piedra y no te hagas daño pero esto para el invierno era uno de los accesorios que yo quería ponerle a la fontes porque por mucho que lleves guantes muy muy buenos al final acabas pasando un frío que no veas aquí no vamos a ir a la izquierda y que esta carretera la hemos hecho muchas veces y es que me encanta porque es que te transmite unas sensaciones y una buena vibra que es que es una es una maravilla que os parece la la dv 3 y medio que me han dejado vamos tiene pone ahí que tiene trip a mil kilómetros la por la matrícula esta moto ya tiene año y medio más o menos o sea que ha tenido ya ha tenido vida así que de momento muy muy contento tiene un sonido la moto así como horror que es muy bonito de una situación así de más cilindrada de la que es lo que quiero es probar la moto verlas las sensaciones en curva la agilidad en ciudad que también es muy importante porque yo al final de lunes a viernes hago 56 60 kilómetros al día ida y vuelta a la oficina entonces no necesito una moto solo para fin de semana realmente lo que necesito es una moto que me dé una agilidad a diario también y en ese caso en cuanto a agilidad que queréis que os diga será por el tipo de moto o será el peso muy parecido pero creo que es más ágil la fontes a ser más pequeñita al ser más scooter a ser más para para ciudad me puedo imaginar yendo por la ronda todos los días y creo que ésta no me transmite tanta agilidad como me puede transmitir la la fontes no lo sé yo creo que creo que esos cinco caballos que fontes le ha sacado a la 310 de diferencia con esta de v tienen su aquel a nivel de tecnología vuestro tiene más botones que en este caso creo que él los mando creo que me pillan demasiado abajo lo que es el el intermitente en la zona es que lo que pilla mejor es muy bueno que vayan cargadas de tecnología y de electrónica pero también en ese caso la fontes sufre a nivel de batería porque a la mínima que la dejas encendida y nota que digamos no estás haciendo uso empieza con los 7 8 pitidos también porque le cuesta detectar esa llave inalámbrica que tiene al igual que tiene esta de v pero creo que aquí no tendrás esos problemas yo creo que cuando pagas dos mil euros menos en algún sitio tienes que perder yo he perdido de momento en un problema en un tubo de escape y en una post venta regular y también creo que en eso a nivel de tecnología a nivel de fallitos tontos creo que seguramente onda esté muy 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 por encima aquí mirar que recta es a 6.000 80 90 yo creo que haga la punta de gas de la fontes es mayor qué pena no tener una cámara un micrófono ahí donde el tubo porque es que el sonido el ronroneo de la onda de v3 y medio me gusta mucho el sonido el sonido es de los bonitos bonitos que dan como un ronroneo ahí acelerando mira mira ahora es una dos bueno no es que un ronroneo espectacular pero sigo diciendo que a nivel de punta de velocidad la fontes está por encima de esta moto sí que es verdad que entiendo que esta de v la metes en camino y te lo tienes que pasar si eres un poquito experimentado en el tema pero tienes que pasar como un niño pequeño eso sí mete las fontes en una zona de tierra y llamas a la grúa que te la vengan a recoger por lo que llegas a los problemas que puedes llegar a tener hay dos motos más que me gustaría probar es dejarme vosotros en los comentarios qué moto creéis que para cambiar las fontes habría que probar yo creo que había que probar está la forza tres y medio que es una moto más scooter un poco maxi scooter lo cual no me llama mucho la atención y otra moto clásica es la x max 300 que dejaron de hacer la 400 también a nivel de mantenimiento era bastante más cara pero joder una x max 400 tiene que ser tenía que ser una maravilla pero también la diñaki la equi la quinco exciting 4 entonces también me gusta pero es bastante también maxi scooters son grandes esas motos que os parece la dv 3 y medio a mí me está gustando la altura de la moto es alta decir yo llego justo al suelo también tengo que puede regular para el manillar etcétera aquí ya hemos dejado la carretera o sea que vamos a buscar aquí un sitio donde parar y os enseño la moto nos parece a dv 3 y media sin color tipo gris muy chula mirar la pantalla una pantalla central monitor central que con toda la información este manillar que me gusta mucho porque puedes poner cualquier tipo de soporte y luego a nivel de equipamiento mirar y lo que me gusta también mucho es esto de aquí macho los cubre puños quedan como muy off road mucho aquí arranque sin llave aquí para él para el repostar aquí para el asiento pero muy muy chula aquí todo el equipamiento de intermitentes a la pantalla etcétera pero es muy muy chula no sé qué os parece esta esta adv 3 y medio a mí me gusta realmente mucho 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 como muy vas como muy alto aunque tampoco es tan alta si la veis así así de detrás no es tan no es tan 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 alta y bueno más o menos a la cintura que esa es como la dv 7 y medio pero en pequeñito para nada muy guapa muy muy guapa creo que la estoy disfrutando y mucho la vamos a devolver sana y salva a su propietario porque no sé el manejo es muy muy chulo y me gusta mucho la altura la sensación que te transmite la la moto no tiene nada que ver a la sh eso por supuesto pero cuando te montas en la sh pues al final es como una motillo no tuviera que hacer un resumen a nivel de puntos muy positivos es lo bonita que es la moto lo alto que vas aún no siendo tan alta y no pesando nada la moto porque 180 kilos lo puedo mover sin ningún tipo de problema pero te transmite pues una comodidad y una y una forma de llevar la moto que vamos que habrá pocas motos que te transmitan te transmitan esto a nivel de empuje todo el que quieras vamos que se puede pero ahí sí que debo decir que la fontes creo que creo que ganas y que espero que alguno le pueda transmitir que esta es una opción muy buena para comprar para gente que quiere confiar en una marca premium como es onda que quiere usar la moto a diario para ir a trabajar o hacer lo que quiera y que también puede ir de ruta fin de semana de viaje y hasta off road no sé si la diferencia de 2000 euros están justificados son dos motos totalmente no totalmente pero muy diferentes una moto más para ciudad como es la fontes y esta moto que te da la opción también de de montaña de off road como como esa que nos acaba de pasar madre mía que bonita eso sí que es tumbar una curva pero de verdad no sé si está justificado lo mismo también en los dos mil euros también está el servicio de post venta que que si está ahí dentro pues seguramente optaría por gastarme esos dos mil euros pero a nivel de producto como tal hablando que son dos mil euros de diferencia que es muchísimo muchísimo dinero por dos motos muy parecidas a nivel de rendimiento no lo sé no sabría no sabría es justificar ahora mismo a día de hoy después de probar la moto una hora si hay dos mil euros de justificación vosotros qué opináis en los comentarios y si ahora mismo estás viendo este vídeo y eres nuevo pues oye puedes ver toda mi historia en el canal de nuestra ruta por francia a nuestros primeros problemas con con fontes que lo cual los voy a os voy a traer todo ese contenido para ver cómo acaba esa historia con con fontes o sea que si te está gustando este contenido ya sabes no olvides darle un buen like darle a suscribirse que a día de hoy cuando estoy haciendo este vídeo ya estamos muy cerca de los 400 seguidores ojalá que el día que lo suba ya hayamos pasado esa barrera de los 400 seguidores y estemos muy cerca de los 500 también hoy como veis no está en aquí me hubiese encantado estar no podía por temas personales porque esto ha sido como todo muy rápido desde que tuve la mala respuesta de fontes buscar una alternativa a probar etcétera más el trato con la persona que me lo ha dejado y pero hubiese encantado estar ella os lo digo volverá al canal seguro cuando tengamos la la fontes preparada nos haremos alguna ruta y que nada darle al follow darle a ese a esta suscripción a esa campanita y deja tu comentario yo intento responderos el máximo posible y lo antes posible a vuestros comentarios porque creo que es muy importante así que con estas vistas maravillosas de la torre de coixerola del tibidabo y de esta moto que del 1 al 10 a modo valoración yo creo que está cerca del 7 y medio 8 así que nada chicos os iré actualizando a ver cómo va la fontes los despedimos aquí con unas vistas de barcelona que espero que la cámara lo esté lo esté captando y si dios quiere que seguro que sí nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao